¡Hola Cracks! Hoy te contamos, Facebook vuelve a la carga con su plan para ofrecer internet gratis con Discover. Además, YouTube Music se renueva con la pestaña Explorar y mejora el acceso a las letras. App Store de Apple obtiene los mejores ingresos mensuales en años. Y por último, la realidad aumentada de Google te permite explorar el cuerpo humano. ¡Empecemos! Antes, veamos la última encuesta que hicimos en la que les pregunté si les gustaría tener el WhatsApp multidispositivo, una versión en la que ya están trabajando, con la que podrás abrir tu WhatsApp en varios dispositivos con el mismo número. Muchos opinan que sí y hay otros que lo contradicen. Espero que no sea para controlar a alguien en especial. ¡Oh bueno! Entonces, ahora sí, vamos con la primera noticia. Facebook vuelve a la carga con su plan para ofrecer internet gratis con Discover, ahora compatible con cualquier web. Facebook vuelve a intentar un nuevo proyecto para proporcionar acceso gratis a internet. Discover, una aplicación que hereda mucho de Frebasic, que funciona con todas las páginas web y no con una lista selecta. El proyecto se inicia en Perú, aunque llegará a otros países como Tailandia, Filipinas e Irak en las próximas semanas. Facebook Frebasic, anteriormente conocido como Internet.org, lanzado en 2013, es un proyecto rodeado de polémica. El acceso gratis se aplicaba a una lista cerrada de páginas web y fue prohibido en varios países como India, al ser incompatible con los principios de neutralidad de la red. Discover funciona como una aplicación y página web. Facebook ha firmado acuerdos con distintas operadoras interesadas en el proyecto. En Perú, estas son Twitter, Claro, Intel y Movistar. Para funcionar, usa un servicio proxy que será el encargado de adaptar la página web para disminuir su tamaño. Se eliminan videos, audios y otros elementos pesados para reducir el tamaño. Funciona como una especie de internet de emergencia. El usuario recibe una cantidad de tráfico diario para usar. En prueba de Perú, son 10 megabytes. Para empezar a usarlo, puede ser desde cualquier navegador web entrando en 0.discoverapp.com o descargando su aplicación desde Google Play. Solo en operadores compatibles como las que acabo de mencionar, la aplicación no comparte datos con Facebook y cuenta con su propia política de privacidad. Antes de pasar a la siguiente noticia, ¿qué te parece si participas de la encuesta y me dices si vas a usar este internet gratuito? Obviamente sabiendo que no reproducirán audio ni video, que claramente es solo para emergencia recibiendo 10 megabytes gratis diario. Déjanos tu respuesta y vamos con la siguiente noticia. YouTube Music se renueva con la pestaña explorar y mejora el acceso a las letras de las canciones. La aplicación de YouTube Music renueva su interfaz para facilitar el descubrimiento de nuevas músicas y también para mejorar el acceso a las letras de las canciones. Las letras de las canciones ganan en visibilidad con la última versión de YouTube Music. Cada tema ofrece dos funciones inferiores a modo de pestaña, siguiente y letra. Es un menú oculto que se desplaza hacia arriba para mostrar lo que dice la canción y la lista de temas que vienen a continuación. Por desgracia, las letras no están disponibles en todas las canciones. Google ha renovado una pestaña en la última versión para incluir el modo explorar. Una función con la que descubrir música al fin a nuestros gustos, nuevos lanzamientos, estilos y listas de reproducción aptas para diferentes estados de ánimo. Todo un catálogo que se adapta a lo que cada persona haya ido escuchando en la plataforma. Puedes actualizar descargando la nueva versión desde Google Play. Vamos con la tercera noticia. App Store de Apple obtiene los mejores ingresos mensuales en años. Apple experimentó un fuerte crecimiento anual del 31% en los ingresos de la tienda de aplicaciones para abrir por un total de 1.7 millones de dólares. Es el rendimiento mensual más sólido para la plataforma de Apple desde septiembre de 2017. Las descargas totales de aplicaciones crecieron un 40% interanual. También marcó el cuarto mes consecutivo de descargas crecientes. Además, los analistas esperan que el trimestre de abril a junio traiga más del 18% de crecimiento anual en ingresos. Los 10 principales países de la tienda de la aplicación de Apple, encabezado por los Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, representaron casi el 90% de todas las compras de aplicaciones. Vamos con la última noticia. La realidad aumentada de Google te permite explorar el cuerpo humano. La realidad aumentada en la búsqueda de Google se ha vuelto muy popular. Ahora esta característica amplía los objetos de realidad aumentada. Ahora podrás descubrir cómo es el cuerpo humano por dentro. Google se ha asociado con BioDigital para que podamos explorar el cuerpo humano y han incluido 11 sistemas del cuerpo humano, como el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular, entre otros. Tan solo tendrás que buscar un sistema del cuerpo humano y pulsar en ver en 3D. Es muy sencillo, seguramente pronto lo estaré traiendo en un videotutorial, para comprender cómo son los pequeños organismos que forman parte de nosotros. Google también se ha asociado con Visual Body, para crear modelos 3D de realidad aumentada de células animales, vegetales y bacterias. Además podrás ver el Apollo 11, traje espacial de Neil Armstrong. En tamaño real o entrar en la cueva Chaovet, descubrir algunas de las pinturas rupestres más importantes y antiguas del mundo. Por último, permite grabar nuestra experiencia y compartirla con nuestros amigos, y descubrir nuevos modelos 3D relacionados. Y eso fue todo por este video, en verdad espero que te haya gustado. Si es así sabes que puedes indicarlo, déjanos tu like y déjanos en los comentarios, por si también quieres que te mandemos un saludo en el siguiente video. Y yo paso a despedirme como siempre, esto, esto es GSM Prime, y yo, pues yo soy David Vega y nos vemos en el próximo video. Bye.